hola buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal bueno chiquillos y chiquillas hoy os traigo hoy os traigo hoy os traigo mucho más bueno maquillaje probando maquillaje de la marca da pop me faltaban muy poquitas cosas por probar sinceramente de lo que yo tenía y he decidido hacer el vídeo hoy que se hagan muy cortito muy ameno y así pues bueno podéis ver un poquito acerca de estos productos y lo que yo opino si queréis ver todo 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 estos productos y mucho más y que opino y muchísimo más esperaros porque primero antes de todo me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez y las que no también a los moncillos hola bomboncillas qué tal cómo estáis yo un poco ready y un poco en horta de la vida también la verdad sinceramente me levanto con un poquito en horta un poquito para aquí para allá que no me centra ni en tres o en un burro pero oye ella aquí application a probar cosoka y nada que vamos a comenzar ya que yo me presento que yo me llamo junkat y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo está bonito y tan gracioso de aquí abajito porque totalmente gratuito y nada chiquillos chiquillas si queréis pegar todas estas cosillas que me ha parecido y mucho más esperaros porque comenzamos bueno vamos a empezar con este con esto de aquí que esta es la prebase de ojo de w7 ya sabéis que a mí es una de las prebases que me gustan me están gustando bastante y súper económica y está súper bien y lo que voy a hacer es posicionar muy pequeña cantidad que pasa hoy cogiendo prebase de ojo y pequeña cantidad y lo aplicamos en todo el ojo bueno vamos a coger esta paleta de aquí que es la blance and fire que es de la marca da pop porque hoy venimos a reseñar esta marquita y bueno vamos a coger este naranjita de aquí para hacer la primera transición os tengo que decir que tiene un espejo que estas paletas tienen unos espejos muy buenos y madre mía madre mía mira y lo que voy a hacer es posicionar vale justo más en la esquina exterior del ojo y luego a medida que ya he posicionado voy a difuminar y lo hago con la técnica que yo lo digo con los pies para brisa para brisa para brisa y voy difuminando y voy integrándolo y así yo solamente en la intensidad que quiero es esta pero si vosotros queréis una intensidad mayor lo único que tenéis que hacer es lo mismo coger producto quitar exceso y ya posicionar y ahora voy a coger estos sombritos aquí que es un naranjito un poquito más potente y con una brochita un poquito más precisa está aquí es de la marca top color que me gusta muchísimo está tipo esta marca en concreto de brocha me gusta bastante y eso y lo que voy a hacer es hacer como una especie de delineado vale posiciona primero y hago como una especie de raya y hago como un delineado vale mirad y ahora lo voy difuminando un poquito y luego ya le hago el otro palito justo arriba mira es una uve vale pero lo que vamos a hacer es y ahora difuminar y como que rellenar ese hueco vale esa ese hueco de aquí vale y esto es poco a poco vale y difuminando y difuminando y y desde el la uve vale que es el colito el culito de aquí difuminando hacia adentro y arrastrando un poquito vale y así hacemos como una especie de degradado y es que necesitamos productos porque queremos más intensidad ya desde aquí desde el puntito de aquí desde la uve vale ya vamos viendo de ahí para dentro tal que así vale y ahora vamos a coger está aquí de simer está aquí primero y lo que voy a hacer es con el mismo dedo vale mirad qué bonita lo que voy a hacer es aplicármelo a toquecitos wow que bonita toquecitos hay tintín 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 vale y cojo un poquito más de intensidad es un rosita muy bonito es como un rosita anaranjado muy bonito y voy a dejar todo ese hueco de ahí para poner otra bueno le voy a dar un poquito más nada un pequeño hueco para poner otra pero madre mía qué bonito se integra muy bien con las sombras que hemos puesto y esto me gustó muchísimo porque éste tiene unos destellos también morados muy chulo no creo que lo apreciéis pero es muy bonita y ahora vamos a coger este champán de aquí que también lo vamos a poner con el mirad qué precioso y voy a posicionarlo justo aquí voy a posicionarlo justo en el lagrimal y me lo voy subiendo un poquito ya sabéis que me gusta subirlo un poquito y en el otro ojo hacemos exactamente lo mismo ahora vaya línea inferior de pestaña que el más oscurito este marrón de aquí vamos a ponerlo de mitad hacia afuera vale y voy a coger una brochita biselada y lo que voy a hacer es posicionarlo de mitad hacia afuera y de mitad hacia adentro vamos a coger el naranjita este más clarito de aquí y vamos a posicionarlo y aquí está exceso y ya lo voy posicionado y la paleta estaría por aquí y al look a esto lo siguiente que vamos a utilizar es este delineador de aquí que es negro y tiene un este tipo de puntita y bueno como podéis ver hacer unos trazos bastante bien y bastante negro y bastante pigmentado y lo que vamos a hacer es una un delineado pero muy a ras de pestaña porque no quiero que se vea como súper exagerado vale y es con muy fluido estaría tal casi yo ya últimamente no me hago delineado con que he perdido un poquito lo que se va diciendo la práctica pero es muy preciso os tengo que decir me gusta bastante es muy fácil de manejar es de esta composición que es fluida pero un poco densa es decir que se trabaja muy bien que no se corre ni nada y eso me gusta y se seca super ultramente rápido chapo por este productazo meri y encima super ultramente baratungui me ha encantado me ha encantado me ha encantado me ha encantado lo siguiente va a hacer un iluminador que es este de aquí que es el popping ya estuvimos probando otro iluminador en su día y os tengo que decir que me gusta bastante vale ese iluminador y que no paro de utilizarlo sinceramente cuando lo tengo así a mano y este es un blanquecino así bastante amarillo vale para que veáis también tiene un espejo aquí pero está tapado y a ver qué tal, porque yo lo veo muy amarillo sinceramente voy a coger mi brochita, que voy a utilizar este tipo de brochita que me gusta bastante y voy a coger una pequeña cantidad, quito exceso y me lo aplico en el rostro uy, sí, chicas y chicos que seáis blanquitas de piel como yo cuidado porque esto es amarillo pollo del corral con que lo voy a intentar difuminar lo máximo posible ya sabéis que luego yo utilizo esponjita y eso pero bueno, veía pequeños toquecitos para que no se cree una capa muy amarilla no sé si lo podéis ver, pero me ha creado una capa así un poquito amarillita que puede ser que en cámara no se aprecie tanto pero hay que difuminar bastante para que no se aprecie aprecie, aprecie, oh, queda bastante vaya, para que no se vea tanto pues ese color tan amarillento yo creo que este no es uno de mis favoritos y no es uno de los que yo me sienta cómoda a la hora de llevarlo en el rostro, vale pero bueno, trabajarse por ahora se está trabajando bastante bien y no se ve tan amarillo como al principio pero bueno, a ver, tengo que incidir bonito, es decir, bonito, es decir, de reflectivo y eso, eh pero el color no me llama nada la atención no, no me gusta lo utilizaré para el lagrimal o cosas así muy puntuales o algún, algo así de fantasía pero no sería un iluminador que yo me compraría como para diario y eso y eso, pero lo que voy a hacer para que se integre mejor y eso cogemos la esponjita humedecida, vale y le damos pequeños toquecillos y así lo que hace es que no se vea tanto pues ese amarillento se camufle mejor tampoco son de los que más iluminen, vale pero tiene una iluminación bastante bonita y ahora por último, ultimísimo vamos a utilizar este labial de aquí que son de los lip mate que no es lo que tengo aquí, vale y es un tono bastante bonito el tono, os lo habéis puesto por aquí seguramente ese es el lilac y es un tono, pues como bien dice, es lilita mirad, es pero un lila frío, vale y vamos a aplicárnoslo en los labios a ver qué tal es bastante cubriente pero es un lila un poco especial os tengo que decir que no es un color que yo me ponga habitualmente o que me favorezca os tengo que decir que no me gusta el color sinceramente, para qué os voy a engañar no me gusta para nada el color es como que te hace un poquito lo que se va diciendo un poquito vaya como los labios muertos, ¿no? no sé una cosa muy rara la verdad la textura os tengo que decir que es muy ligera muy liviana me gusta bastante la formulación no descarto en cogerme otro color y os tengo que decir que es como que a la hora de aplicarlo es muy fácil es como muy fluido muy bien a la hora de trabajar y a medida que van pasando los minutillos veo que se va sentando y eso es un poquito como pegajoso pero no es muy pegajoso y voy a esperar un ratito y ahora luego os cuento un poquito más acerca de todos estos productos estos productillos ¿vale? va a haber cosas que me va a gustar otras que no seguramente y ahora volvemos pero el lookazo me ha encantado la verdad sinceramente, Meris sinceramente bueno, bueno, bueno ya habéis visto todo el proceso son realmente cuatro cosas bien contadas y vamos allá para daros un veredicto final bueno, os cuento un poquito acerca de la paleta la Blinding and Fitter es una paleta que es muy neutra pero es un neutro tirando al cálido ¿vale? porque hay otra paleta que es como tirando más al frío y eso y me parece esta paleta espectacular cierto que es que es polvorienta y eso que cae un poquito no cae es decir residuo en la zona de la ojera no cae porque yo quito exceso y eso pero es que se ha trabajado muy bien se trabaja muy bien esta sombra tiene una calidad muy buena por 4,99 que valen las paletas me parece que es una fantasía sinceramente y esta más enamora por burlería todo hay que decirlo y de verdad fantasía que esta yo me la volvería a comprar una y otra vez y de verdad si no habéis probado la marca probadla porque esto es una fantasía proseguimos con el delineador ¿vale? el delineador la verdad es como un delineador muy cómodo de manejar ¿vale? eso lo primero no pesa ni pesa es como una cosa intermedia y bueno el lo que sería el producto y eso como ya os he dicho no es de pelito es de filter bueno no es de pelito es de lo otro que nunca me sale la palabra porque no lo sé pronunciar la verdad parezco una cosa rara pronunciando pero bueno os tengo que decir que es muy cómodo toda la formulación no llega a ser ni muy líquida ni muy pesada es como lo ideal yo he intentado quitarme esto y la verdad que tienes que darle bien fuerte ¿vale? el swatch que yo me he hecho antes para que se vaya con que yo creo que va a durar bastante a mí por lo menos me ha durado yo tampoco he hecho gran cosa la verdad sinceramente tampoco me he ido a correr una maratón lo que me quiero referir es decir he estado haciendo cosas pim pam pum pero oye muy bien muy correcto no he llorado porque no tampoco me he echado ahí a manzardo tampoco a ver como para un día normal pues está muy bien la verdad yo lo volveré a probar y yo con ese gaste lo voy a volver a comprar porque me parece una fantasía de producto que está muy bien de precio y tiene una calidad bastante alta con que esto yo sí me lo volvería a comprar como que yo ferico en fondango lo siguiente que os voy a enseñar es este iluminador y este iluminador es el popin y yo sinceramente de antemano no lo recomiendo es decir por el color para mi tipo de piel y eso yo no me lo volvería a comprar chicas y chicos que queréis que estéis buscando un iluminador así un poquito blanquecino tirando al amarillo pollo del corral este puesto el iluminador pero yo sinceramente no lo volveré a comprar por la tonalidad a mí una vez que yo he pasado la esponjita lo he difuminado muy bien se sigue viendo yo lo sigo viendo un poquito amarillo entonces no son los iluminadores que yo más disfruto que los sacaré de mi colección puede que sí puede que no no lo sé pero puede ser que sí que lo sacaré de la colección porque no es de mi agrado vale entonces bye bye picolisti y esto yo no lo volveré a comprar es verdad que el iluminador que os enseñé anteriormente es decir en un vídeo que estuve probando también de a pop ese me gusta bastante y está bastante bien y luego ya por último ultimísimo el labial a ver os tengo que decir que va pasando como los minutos las horas y eso y yo me lo veo y digo pues no es tan feo una vez que se asienta en el labio y eso yo me lo he reaplicado vale y eso es verdad que es como un poquito pegajoso vale a la hora de aplicarlo cuando ya eso pero cuando tú ves agua y eso y te embadurna de baba el labio pues ya está se quita la pejosidad la verdad sinceramente a ver color no es de mi agrado pero tampoco me disgusta oye para tener algo diferente y eso no para pintarme para jalo ni eso creo que me va a venir muy bien pero puede ser que también le podemos sacar partido con un perfilador así más de eso o hace un degradado de morado que también puede quedar muy bonito vale y es muy cómodo de llevar no es nada reseco os tengo que decir que yo ya sabéis que yo soy amante de los glosses todo lo que es hidratante y todas esas cosas para los labios y este por ahora no me ha resecado me lo he reaplicado otra vez me gusta bastante y es muy cómodo es como muy flexible la formulación me gusta y oye el color no es de mi agrado pero la es decir el producto en sí y como es la formulación y eso me gusta y este sí que me lo volveré a comprar pero en otro color y bueno chiquillos chiquillas hasta aquí el videazo de hoy yo sé que hoy ha sido cortito pero dejadme en comentarios os gustan vídeos largos cortos medianos decirme por aquí la duración que os gustan más porque yo sinceramente me hago la picha un lío la verdad sinceramente porque digo que hago un vídeo en plan explosivo o un vídeo en plan mini explosivo vaya que no es explosivo porque no puedo cascar porque vosotros ya sabéis que yo casco más que las persianas y nada dejarme todo esto por aquí que yo voy contestando así y darle y darlo y daros yo mucho amor no sé hoy yo no sé yo no coordino bien las palabras o yo no sé qué me ha pasado hoy o me da un porro en la cabeza no lo sé pero bueno darme mucho amor darle like que si os gustó el vídeo que tenéis que hacer pues deditos para arriba chiquillos bueno si no os gustó el vídeo porque hoy está un poco empanada pues deditos para abajo pero bueno a mí me daría mucha ilusión deditos para arriba pero bueno te costó de cada uno y nada ya sí que sí que si os ha gustado el vídeo dale deditos para arriba si no estáis suscritos a este canal os podéis suscribir por el botoncillo está bonito y tan gracioso de aquí abajito porque totalmente gratujito y nada si yo sí que ya que de aquí os mando un besazo bien 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 enorme y que nos vemos en el siguiente video hasta luego bomboncillo latinlobel chau